Bien amigos de su programa Automoción TV, estamos aquí siguiendo la continuidad de este Autoshow 2010, el Autoshow de Nueva York. Hoy nosotros estamos en el stand de Lotus, Lotus que es una marca impresionante y mire quien está aquí, el Lotto Evora, que se lo he mostrado en fotos, en videos. Y hoy tenemos la oportunidad y la sensación de tocarlo, de verlo, de percibirlo, de olerlo, de ver su tamaño, sus condiciones, su diseño, cómo está hecho estructuralmente, físicamente. Es un automóvil totalmente sorprendente y es una sensación ver este automóvil aquí en vivo en el Autoshow de Nueva York y en el stand de Lotus. Ustedes pueden ver su aro, su diseño, todo un vehículo totalmente novedoso. Aquí en Nueva York, el Autoshow Evora, que a mí me sorprende verlo. Ustedes, al mismo tiempo que yo le estoy diciendo, porque ustedes también están disfrutando de las imágenes también, de lo que es el diseño de este vehículo. Si la gente, los diseñadores, lo que se percibe es que es un automóvil que es bien compacto, pequeño. Y la gente, la verdad que les sorprende ver este auto, el motor de forma transversal, posterior y todo lo que es el paragolpes de su vehículo y la parte frontal del vehículo. Ustedes están viendo las imágenes de este vehículo, de este super, esto es un supercar. Y es bueno que ustedes vean este vehículo en vivo, para que ustedes puedan percibir lo que se siente tener este vehículo al frente de uno. La verdad que es impresionante estos vehículos y es agradable lo que es el diseño, los aros que tiene este automóvil. Y es un diseño característico de la marca, ya que le hacía falta un vehículo de alto performance y rendimiento a lo que es la gama de lo que es los vehículos Lotus en el mercado, en este mercado competitivo de lo que es los supercar, los vehículos deportivos. En este stand de bora, de lo que es la marca Lotus, el flor de Lotus, como se denomina, pues ahí viene un interior rojo, gris. Señores, es impresionante este maravilla de vehículos, verlos en vivo. Eso es la novedad, eso es lo que se avecina. Hay muchas marcas de vehículos que tienen su supercar, sus automóviles de alto performance. La novedosa de la marca, de cada una de las marcas que están exponiendo sus automóviles de una manera sorprendente. Y así, pues, la gente lo que anda buscando es novedades de automóviles de alto performance, este uno y otra marca de automóviles que la vamos a presentar. Entonces, vamos a ver el interior, que ya nuestras personas tuvieron la gentileza de abrirnos el habitáculo de este automóvil tan sorprendente de lo que es este Lotus, Evora. Así que vamos a conocer el interior para que ustedes tengan una percepción de este automóvil. Como ustedes pueden ver aquí, tiene lo que es, la parte de lo que es de los vehículos, los cambios. Y este es un automóvil que está totalmente amplio. La verdad que montarse en este automóvil te da la sensación de estar como dentro de la cabina de un avión, por el diseño que tiene. Y generalmente, casi este tipo de diseño lo tienen también otras marcas de automóviles, como el Cogen y Sen, y otras marcas de automóviles que no me vienen a la mente. Pero sí, este es un automóvil totalmente compacto. Y déjame ver cómo se percibe montarse en este auto. Wow, es impresionante este automóvil. Y la verdad que montarse en este auto es una locura. Imagínense ustedes andar este automóvil en la República Dominicana. ¿Y quién podrá tener este automóvil? ¿Sabe lo que más me encanta este automóvil? Es que es un vehículo totalmente pequeño por dentro. Eso es las actuales tendencias de los automóviles deportivos, que ya están haciendo entre más pequeños, son más económicos y más placenteros y fáciles de manejar. Además de que cuenta con unos asientos totalmente ergonómicos, de unos colores rojos, que lo lleva a lo que es a la toda la tendencia de la marca. También la pantalla, touchscreen, los cambios de seis velocidades y el logo slot. Espero que ustedes estén disfrutando y les pueda dar un video de lo que es la vista panorámica de automóvil. Así que yo lo dejo para que disfruten de este programa. Yo creo que está bien, así que no late mucho. Bien, amigos de Automoción y siguiendo la continuidad, estamos todavía aquí en el stand de Lotus y Kevin Smear, que es uno de los representantes de la marca Lotus aquí en Estados Unidos, tuvo el placer de abrirnos el vehículo para nosotros ver cómo es este vehículo. Sí le puedo decir que dice Kevin que el vehículo es muy small, es muy pequeño. Ahora, miren cómo me diseñó la forma de cómo usted montase en este vehículo. Atención, Julio. Julio, la verdad que quiere este vehículo. Me voy a montar y espero que ustedes puedan ver. Lo primero que hay que hacer para montarse en este vehículo es esto, miren, así. Usted se monta así y luego hace esto. De esa manera se monta en este vehículo. ¡Wow! Impresionante. ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué carro! ¡Wow! Impresionante este automóvil, señores. Muy, 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 muy small. Very small. La verdad que es muy impresionante, señores. Este vehículo, solamente usted tiene que verlo porque usted sabe, Julio. Sé que te va a encantar este automóvil. Y el amigo televidente del programa automoción que está viendo este programa, pues está disfrutando de lo que es este vehículo. Este vehículo, bastante small, bastante pequeño. ¡Wow! Por eso se ve así tan pequeño en el exterior. El vehículo marca en el tablero una cifra sorprendente. Bueno, el vehículo tiene, no es muy veloz, pero sí marca 180 mph. Es impresionante. Tienes aquí las luces, el jean y el motor se cinde aquí, como es de su origen, ¿no? Y este vehículo, totalmente, es para disfrutar porque no tiene tanto confusión. Este vehículo, aparenta ser un vehículo totalmente de carrera, funcional. Entonces, no te proporciona toda la comunidad que te puede proporcionar este vehículo. Pero sí, sí te ofrece lo que es la experiencia de lo que es un vehículo totalmente veloz. Me voy a desmontar para que nuestro camarero le pueda dar un vistazo a la parte interior del vehículo. Entonces, se hace esto. Listo. Genial, ¿eh? Así que los invito a que puedan disfrutar de este programa y del interior. Aquí te presento, Junior Haddad, este, tu carro, tu próximo carro, que me dijiste y me contaste todos los carros que ibas a tener aquí en el Auto Show. Y este programa va dedicado para ti. Así que espero que lo disfrutes, lo veas con mucho detalle. Te lo voy a grabar enterito para que lo veas, para que te enamores del carro. Y así vengas aquí, le hagas el año y te lo puedas llevar en dos o tres años, cuatro años, como tú desees. Ahí está el Lotus. Damele para las imágenes a mi amigo Junior Haddad para que se motive. Señor, este carro es sorprendente. Cuando tú ves estos carros en internet y usted ve estos carros en televisión, en TV, pues usted tiene cierta percepción. Pero a la hora de usted verlo en vivo, su percepción cambia drásticamente. A la hora de usted ver estos automóviles en vivo aquí en este Auto Show. Y también cuando usted lo ve ya es en la calle. El diseño totalmente distinguido se aparta de lo que es los diseños tradicionales de la marca de vehículo. Sino una estética totalmente identificada. Como son las siluetas, el alto perfumes, la forma posterior de la parte trasera del vehículo, al igual que la parte delantera. Todo es un encanto beta automóvil. Sobre todo, el tamaño que tiene de sus dimensiones. Tanto en el tamaño, en lo ancho, alto y bajo del vehículo. Y además, el color oficial, el Lotus, la flor de Lotus, el amarillo. Ese es el color oficial de este Lotus Esaia, que es impresionante, con unos aditamentos totalmente impresionantes. Gracias a Aurelio y nuestros patrocinadores también, y mi amigo Junior Da, pues ahí está su vehículo emblemático que tanto necesita. O sea, ahí está Junior, tu vehículo, el Lotus Evora, dedicado para ti. Así que lo espero que lo esté disfrutando, y que tenga la oportunidad de verlo algún día, y investigar más sobre ese carro. Y hacerle el año que, para que lo pueda tener y llevar a la República Dominicana, sería el primero, ¿no? Pero es impresionante, de lo que puede ver de esta máquina de vehículo. Todo es totalmente novedoso, este vehículo. Muy pequeño, eso sí le puedo decir, se ve pequeño, pero bien acogedor. Así que señores, vamos a seguir disfrutando desde el Auto Show 2010, desde el Jacobi Center, en la ciudad de Nueva York.